Hola, hola, buen día, bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos acá en casa de Mamacandi, en compañía de Mamacandi. El día de hoy, pues como pueden ver, Mamacandi ya está guardando la masa para hacer las respectivas tortillas al comal. Y pues este, aquí está Vicenta también, hola, ¿qué anda Vicenta? Bueno, ya a mí me da pena enfocar a Vicenta porque pues por un problemita que hubo anteriormente, ¿verdad, Mucha? Aquel video donde pues estaban regañando a Vicenta y por lo mismo pues ya este, prefiero pues no enfocar mucha sentida porque, para evitar problemas, mamá, porque la gente hay dios. Entonces este, aquí como pueden ver pues está Mamacandi también. Bueno, el problema creo que no fue con Eliseo, sino que con el tío, nos comentaba Vicenta, ¿verdad? Pero pues, aquí como pueden ver, Mamacandi está guardando la masa. Ya le agarró el tiempo, dice. Ya le agarró el tiempo porque, miren toda esta palanganota de masa. Y bueno, pues aquí, miren, Mamacandi ya sacó una parte que es la mitad de esta palangana grande. Esta es de una arroba, 25 libras lleva esta palangana. Y pues, ahí ya está ella haciendo las tortillas, va a hacer las tortillas el día de hoy. Es que Mamacandi, hoy sí se confió porque, como ahorita, pues como pueden ver, está nublado. Miren, ya va a llover, se ve que va a llover. Pero ella se confió y según ella, pues que eran las 11 de la mañana, pero no. Llegan a ser la 1 porque ya están las 12 y media. Y la hora, pues se va rapidísimo. ¿Qué hoy no tiene ayudante? Ahí la nena la va. Ah, bueno. La va con su mamá, con el día. Ahí está, miren. Ahí, Mamacandi. En el día, mamacandi, pues tiene servietas y, pues principalmente la hoja de plátano. La hoja de plátano. Pone suave, ¿verdad? Y cuando... Cuando, pues se le ponen hoja. Cuando se le ponen hoja, bueno, se ponen hoja la tortilla, pues este se pone... Bueno, suelta un olor bien rico. Y si se dan cuenta, pues la mayoría de personas. Bueno, aquí en Guatemala, no sé, ¿verdad ustedes? Pero en otro país, no sé. Pero acá prefieren mil veces la tortilla en hoja, envuelto en hoja. Porque, pues, este, como les digo, suelta un sabor diferente. Rico, delicioso. Y, pues, esto es lo que hace Mamá Cambia todos los días. Tortear a su juego, miren. Paz, ciencia, mamá. Así es. Gracias a Dios, siempre podemos hacer algo, ¿verdad? Si no, si es serio, no puede, ya no ayuda la fuerza. Descansa, ¿viste? Descansa, ¿verdad? A veces me dicen, yo, barrio, no tortea, me encanta tortea. Sí. Ahí están sus pollitos, ¿eh? Mamá Cambia también. Allá están creciendo para comer. Están poniendo ya. Vender y comer. Diario pone. No, mamá Cande Vieron que A ella le gusta criar pollos Porque aquí viene la gente De Mazate, de Santo Domingo Y los viene a comprar, ¿verdad mamá? De Samayac Y se los llevan Y siempre vienen Y ya saben que aquí mamá Cande siempre vende pollos Entonces ya saben Vienen a buscar los pollos Se van los pollitos Y bueno pues Ahorita va a empezar Mamá Cande, miren como pueden ver Ya tiene su mezona de madera ahí La otra viejita ya no mucho sirve Pero mamá No le toco porque se va Se va y se cae No, no aguanta peso, ¿verdad? Y la 80 ¿Estás triste, 80? ¿Estás triste vos? No ¿No estás feliz? Sí Ah, está bueno, 80 Hay que estar feliz Porque pues uno no sabe La vida pues es demasiado corta Hoy estamos Mañana no sabemos Así que hay que disfrutar la vida Se arruinó el comal ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por el calor Acomodando lo que es su comalito A ver cuando vamos a hacer unos respectivos paches chapines Es su comalito maltecos Y se vio en rico Ajá Bueno, toda la gente lo sabe hacerlo No toda la gente hace el mero mero pache Hay personas que se meten a hacer a veces cosas pero no saben Y usan mucho condimento Y la verdad es que Este, mucho condimento es malo Malísimo Aquí pues este, en mi caso yo Yo más que tengo con Con ajito No, más grande también Pues sí, mucha La Vicenta con sueños también, mucha ¿Tiene sueños? ¿Tiene sueños? ¿Tiene sueños? No, sí, mamá ¿Tiene su mañana a 10? ¿O qué? Está triste ¿Qué se llama? A veces llora A veces está triste Pero solo ella sabrá por qué motivos Por ella se pone triste Bueno, la verdad es que mucha Yo creo que don Sebastián Pues no sé, la verdad no he hablado con él Pero al parecer este Yo pienso que si ustedes ya no van a ver mucho a Vicenta acá en los videos Es porque Ya vamos a disminuir Grabar a Vicenta pues Porque No queremos problemas No queremos problemas Porque Como dice mamá Candy Cuando uno puede evitar Evita, mamá Como Pero yo nunca reclamé la persona Yo le diga a Dios Señor Si es voluntad Padre que sea todo tu voluntad Pero si no A Dios te lo necesite Porque no tienen que ganar la amistad A la persona Y no por la ley Y no por envidia Por odio Y también la gente Los que conocen de Dios Gracias a Dios me saluden Me hablen No me critiquen Y no A pesar que yo Verdad Tantas cosas pasen en mi vida Pero yo no pongo el portán Yo le digo a Dios Que Dios les perdón Y aunque me decían Verdad Que a calentar van Y el que conoce mi corazón Mis pensamientos Es el Señor Porque él es el único Que fue yo primer Y la persona Que me va a juzgar a mí Que algún día Dice Que no juzguéis Para no ser juzgadas Con lavar Y te harás medir Otro poquito Eso si es Pero la gente A veces no piensa Yo no sé Que saca la gente En criticar Pero da igual Y amanece Yo le diga Dios que bendice A mi vecino Mis hijos Mis familias Mis hermanos Porque eso es lo que Y no Igualar a las personas En tres En el api Ellas no conocen Quizá conocen Lo bueno Pero ellos no lo hacen Al contrario Lo hacen En el mundo Porque la gente En el mundo Pues Ellas no conocen Las cosas de Dios No les hablen No les pregunten Y aún Y aún Ya no es chiquito Y ya es abuela Y aún Tiene que prender Cerra la boca Cerra la boca Y dice Es que no muere Por nada Muere por la boca Cerra la boca Pero otra vez Siempre La vuelta El mundo Quiere un bailando Igual Si Anda pa'l cielo No hay nada Ahí sí que Sí Cambio No Les doy Gracias a Dios De un principio Vengo luchando Cuando era niño Crecí Igual Me cansé Igual Sigo luchando Y ahora Ya somos Abueles Sigo luchando Así es Para no pasar el tiempo Criticar a la persona No sé qué hacer Mamá Candy Se entretiene En hacer sus oficios En cambio Otras personas No sé Si no harán nada En sus casas No sé Porque solo De chisme Vive Mi galerita Ahí estoy Y voy a Al curte Y ven Otra vez No tengo tiempo Les doy Las hermanas Me llaman acá Porque ellas no llaman aquí En compromiso ¿Qué compromiso? El compromiso Tiene usted con Dios Tiene que tordear Hermano Dere su tiempo A Dios Hermano Igual No voy a los cultos En el Dito En la Vigilia Ahí estoy Ahí voy Nadie es perfecto Pero ellos Tienen que buscar La Palabra de Dios Exacto La Palabra de Dios Dice Perfecto Solo Dios Venga la que venga Y pasa la que pase Y que venga De muchos Y que vengan De los precios Ahí estoy Exactamente Así es El que va a resistir Algún día Dice El que no se queda En el infierno Cuando son Que no se aconsejan Ya venía A tu hermana Más grande No desgusta A la enemiga Porque el diablo Como dirán En el infierno Le da una adoranza Que no está preparada Y si uno le da Los tiempos Ni uno Ahí viene Los clics Le juzguen No desgustos No desgustos No desgustos No desgustos